de la ciudad de Honduras. Honduras vota dos mil diecisiete acá por C veinticuatro noticias. Nosotros continuamos analizando todo lo que tiene que ver con las últimas incidencias, noticias que no paran, se generan minuto a minuto desde Honduras a propósito de estas elecciones del pasado domingo veintiséis de noviembre. A esta hora tenemos vía Escaia Raúl Pineda, él es analista político, está en Honduras. Señor Pineda, bienvenido. Escucharlo, don Gustavo. Fíjese, nos gusta conversar con usted en estos momentos en donde hace minutos estábamos conversando con, en exclusiva, con el propio candidato de la alianza opositora Salvador Nasralla y, bueno, hace una serie de denuncias de lo que sería el proceso, como por ejemplo que el propio Juan Orlando Hernández, el candidato a la reelección y actual presidente de su país, estaría parando el conteo de votos esperando que se inflaran, según él, las cifras, los resultados de las actas. ¿Cómo ve esta situación y cómo ven los hondureños también que se genere toda esta controversia porque en su país no saben definitivamente quién es el presidente? Bueno, de hecho, el 27 amanecimos con dos presidentes proclamados ganadores. En el año 2013, el Tribunal Supremo Electoral, en menos de 24 horas, había dado cinco acortes de resultados electorales. En esta última elección había ofrecido que a las nueve de la noche se iba a tener conocimiento de quién era el candidato ganador. Y el resultado lo dieron hasta la 1.30 de la mañana cuando se marca una clara tendencia a favor del candidato Narrala. Por cinco puntos, poco más de cinco puntos, se suspende la transmisión de datos, hay una suspensión de energía eléctrica y ahora se nos informa que hasta el jueves se va a dar a conocer oficialmente quién ganó la presidencia de la república. Mientras tanto, el presidente de la república ha convocado a marchas, ha convocado a manifestaciones, lo mismo hace el aspirante Narrala, y todo apunta a un ambiente de tensión e incertidumbre que en nada abona la sana convivencia de los hondureños. Fíjense, estaban procediendo a terminar el traslado de las maletas electorales que contienen las actas de votación. Se dice que ya estarían llegando completamente el cien por ciento de las actas. ¿Por qué se tarda tanto este procedimiento? ¿Qué es lo que hace que se retrase el conteo de los votos? Bueno, el control que ejerce el presidente de la república sobre el tribunal supremo electoral. Esto es evidente, notorio, es casi un hecho que el jueves el tribunal declare ganador al presidente de la república y hasta se señala que por poco más de 30 mil votos. Esto evidencia una notoria manipulación en cuanto a los resultados y las consecuencias inevitables de protesta que se van a dar por parte del grupo político que respalda al supuesto candidato Salvador Narrala. Es decir, esto refleja que ya había una tendencia clara cuando usted tiene una ventaja de cinco por ciento muy difícil que esta tendencia se pueda revertir. Entiendo que tanto los observadores internacionales como la embajada de Estados Unidos y los propios partidos políticos interesados tienen sus propias terminales y se han contabilizado más del noventa y cinco por ciento de los votos y el señor Narrala aparece siempre con una ligera ventaja sobre el candidato Hernández. Es cierto porque si ya en el primer boletín se hablaba de un cincuenta y siete por ciento de las actas es muy difícil que la tendencia pueda cambiar. Indudablemente pero hay un interés marcado por parte del candidato por el partido nacional y actual presidente de la república a ejercer presión hasta el último momento sobre el tribunal de elecciones para ser declarado candidato ganador y después asumir los riesgos que se implica frente a la comunidad. Pero valen más las presiones que las actas. El sector afectado. Valen más las las presiones que puede ejercer el presidente que las actas y que los votos. Parece que ese es el estilo de proceder en estos casos pero también está la presión de la comunidad internacional. No creo yo que los gobiernos amigos vayan a reconocer un gobierno que surge de un proceso electoral tan contaminado. Pero fíjese le preguntaba también al señor Salvador Nasralla que recientemente la misión de la Unión Europea que estaba observando las elecciones dijo que hablaba de un ventajismo considerado en el informe que presentó y el parlamento europeo también ha rechazado que se haya declarado ganador el presidente minutos después de cerradas las mesas electorales. Es más los observadores y los cooperantes han llegado a felicitar al señor Salvador Nasralla por su triunfo. Pero a este momento yo creo que el presidente va a poner toda la carne en el asador y va a ser hasta el último recurso legal o ilegal de que disponga para procurar que se le declare un candidato electo. Lo que nos va a llevar a una situación muy parecida a la que tuvo el Salvador con la elección del presidente Sánchez Serino. Sentimos que ahorita hay un ambiente de mucha tensión y que la confrontación va a ser inevitable si el presidente se impone desde el poder ante el Tribunal de Elecciones procurando que se le declare candidato ganador. Y con todas estas denuncias y estas presunciones que se tienen de lo que podría ser el accionar en las próximas horas del presidente Juan Orlando Hernández. Usted no considera que podría entonces él también ser parte de investigaciones posteriores a este al desarrollo de este caso. Precisamente ese tipo de expresiones que se dieron durante la campaña de una serie de pesquisas respecto a actos de corrupción o de violación a la constitución de la república es lo que hace que el sector que ostenta el poder se aferre a él con desesperación y trate de mantener como le dijera a nugatorias o sin efecto estas acciones que puedan en alguna medida afectar su situación personal. Es decir, el temor ante ser a ser sujetos de investigación hace que bajo cualquier recurso y cualquier circunstancia quieran mantenerse en el ejercicio del poder. Y usted a nivel personal y profesional, señor Raúl Pineda, quiero consultar qué estima que pueda pasar entonces en las próximas horas. Pues nosotros le llamamos una especie de choque de trenes. Las dos manifestaciones que se han hecho por parte de la oposición y por parte del gobierno han sido muy efervescentes y muy numerosas. Más numerosa la de la oposición que ahora ha hecho liberal lo que le da una ventaja numérica muy grande frente a la masa crítica que apoya al gobierno y sentimos que la confrontación va a ser inevitable siempre y cuando se declare candidato electo al presidente Hernández. Sería muy difícil hacer otro tipo de pronóstico y creemos que la confrontación va a ser inevitable y la represión que se ejerza sobre estos sectores también va a ser inevitable. Bueno, ojalá y en las próximas horas entonces impere la paz y la legalidad, es lo más importante. Muchas gracias, señor Pineda. Es un placer escucharlo, don Gustavo. Raúl Pineda, analista político desde Honduras, conversaba con nosotros sobre este tema interesante, las últimas informaciones que se han generado a raíz de las elecciones recientes en Honduras que aún se espera por resultados oficiales. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.